Buen día niños educandos, hoy vamos a trabajar la lección desplazamiento de los seres vivos que es la lección número 35, esta es la parte 2, trabajaremos en la página 158 y 159 de su libro de texto para la clase de ciencias naturales de segundo grado, es un placer saludarle, les habla el licenciado Ángel González, empezaremos tratando de ver hacia donde se desplazan estos animales de esta columna hacia este lado, a ver con quien animal se van a emparejar, entonces empecemos con esta pequeña iguana que camina, se repta y viene por aquí, viene, 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 viene y llega hasta su amiga la serpiente, muy bien, vamos con este pequeño pececito que nada por aquí, nada por acá, nada y nada y nada, sigue nadando, da esta vueltecita por aquí y baja hasta el amigo tiburón de él, tenemos al colibrí, el colibrí vuela por aquí, da esta curva vuelta, vuela, vuela y baja por aquí, vuelve a subir hasta llegar a la abeja, muy bien, entonces tratemos de entender que es el desplazamiento de los seres vivos, los movimientos que realizan los seres vivos son respuestas realizadas por el sistema locomotor, los órganos encargados de producir los movimientos son los músculos, los músculos son las partes elásticas unidos a los huesos, responsables del control, fuerza, movilidad, se contraen y se estiran, diferentes partes del cuerpo se pueden extender, flexionar, rotar, acercar o alejar, el sistema locomotor trabaja junto con el sistema esquelético y nervioso. La locomoción en los animales invertebrados, el cuerpo humano tiene aproximadamente 650 músculos distribuidos en todo el cuerpo, los músculos siempre trabajan de forma coordinada para producir movimiento, el sistema muscular está formado por los músculos y los órganos están compuestos por tejidos y fibras musculares. ¿Cuáles son los animales invertebrados? Cuando tenemos entonces que serían el saltamontes o la manta y religiosa que saltan y la mariposa y la abeja que son animales que vuelan. La locomoción en animales vertebrados tiene un esqueleto interno o endoesqueleto formado por hueso, también flexibles para realizar los movimientos y el esqueleto protege los músculos y órganos internos. El sistema esquelético de un vertebrado está formado por cráneo, cavidad toráxica, columna vertebral y extremidades. ¿Cuáles son estos animales vertebrados? Pues nosotros los humanos, los peces y en este caso tenemos un ejemplo como el caballo. ¿Qué pasa con las plantas? ¿Las plantas se pueden desplazar de un lugar a otro? No, ¿verdad? Las plantas carecen de sistemas y órganos locomotores para el desplazamiento. Se movilizan por tropismos, es decir, por estímulos ambientales para buscar el crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, los tallos hacia la luz. Vemos aquí este pequeño ejemplo. Ese tallo tendría que ver que ha sido un poco correcto hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, pero no. Él se inclinó buscando la luz. Ese es el movimiento de las plantas. Eso se llama tropismo entonces porque van buscando la luz, las raíces hacia la tierra para obtener sales minerales. Como entonces en esta plantita las raíces empiezan a crecer hacia abajo buscando sales minerales y también así buscan lugares donde existe agua. Y en el ejemplo de los girasoles que giran siempre en rotación con el sol. Por eso su nombre gira sol. Los animales se desplazan de un lugar a otro en busca de alimentos, agua, refugio para protegerse o reproducirse y defenderse de los depredadores. El sistema que permite a los animales desplazarse de un lugar a otro se llama sistema locomotor y el sistema muscular. Pero estos sistemas no trabajan solos. Ejecutan las órdenes dadas por sistemas nervios. Entonces tenemos estos animales que se arrastran, que caminan, que reptan y aquí que vuelan. Vamos entonces a tratar de emparejar cada uno de estos animales con cada uno de estas descripciones que tenemos aquí. Empecemos con esta. Normalmente se desplazan con grandes saltos y con sonidos perp, perp. Se escucha para buscar a su pareja. Estira su lengua para atrapar a los insectos que son su alimento. ¿Qué animal de los que aparecen en esta imagen pertenece a estas características? Ese sería el sapo o la rana que tenemos entonces como letra D. Muy bien. Es un cuadrúpedo, o sea, un animal de cuatro patas y repta. O sea, no solamente tiene cuatro patas, sino que también repta, o sea, camina arrastrado. También es carnívoro, vive en el agua y en la tierra. Se alimenta de animales tanto terrestres como acuáticos. Esta descripción es del correcto, cocodrilo. Entonces le corresponde la letra C. Muy bien. Es un bípedo, o sea, un animal que camina en dos pies o dos patas. Es carnívoro, herbívoro, muy inteligente y el único que puede razonar. De entre todo el reino animal solo hay uno que puede razonar y ese es el ser humano. Entonces a este le corresponde la letra A. Muy bien. Pasamos por aquí. Su andar es lento. Tiene un caparazón para protegerse de sus depredadores. También viven en el agua y en la tierra. Entonces a este le corresponde cuál. El único animal de esta imagen que tiene caparazón y que se protege en él es la tortuga. Correcto. La letra E. Salta de rama en rama. Es bípedo y con su cola se cuelga de los árboles. Ese es bien fácil, ¿verdad? Este pequeño mono cara blanca sería entonces el responsable de esta descripción. Y por último, quedaría entonces, es blanca y desciende de lo alto. Tiene un pico amarillo para atrapar peces y ranas. Y eso le corresponde a esta pequeña ave. Vamos entonces a tratar de agrupar los seres vivos en bípedos y cuadrúpedos. O sea, animales de dos patas o de cuatro patas. Vamos a tratar de ver cuáles corresponden a cada una de las columnas. Empecemos con los pípedos. La garza, que tenemos aquí, porque pasa sostenida en dos. Lisa, la niña de aquí abajo, como lo vemos también. El mono. Y la rana. Se lo tiene siempre en dos. Seguimos con el jaguar. El caimán. El conejito. El burro. Y también en esta categoría de cuadrúpedos, sigue lo que es la rana. ¿Qué vamos a hacer nosotros en casa? Bueno, igual como el anterior, vamos a escribir cuatro animales bípedos y vamos a escribir cuatro animales cuadrúpedos, como en el ejemplo anterior. Gracias por su bella atención. Recuerde los cinco pasos para detener el coronavirus o COVID-19. Las manos, lavarlas seguido, el codo, toser o estornudar en él, la cara, no la toques, distancia, guardar una distancia de 1.5 metros. Si te sientes enfermo, no salgas de casa. Y llamamos siempre, para cualquier emergencia o denuncia, al 911. Los cinco pasos que salvan tu vida y la de tu familia. Gracias. Gracias.